Noticias relacionadas El padre de Diana Kerr es expulsado del juicio tras enfrentarse a El Chicle. ¿Podría ser tu hija? El último perdón de El Chicle ante la sentencia, denuncia que el juicio ha sido como la Inquisición. El Chicle saldrá de la cárcel en 16 meses y se le condena por homicidio. El jurado popular ya delibera las partes personadas en la causa judicial por el crimen de la joven Diana Kerr, desaparecida en agosto de 2016 durante las fiestas de A. Pobra, a Coruña, y cuyo cadáver fue localizado casi 500 días después en un pozo situado en una nave abandonada de Rianso. Han sido convocadas este viernes a las 10,00 horas en relación al veredicto del jurado popular, que deberá ser revisado por el juez Ángel Pantín. El Tribunal Superior de Justiza de Galicia, TSXG, ha informado de esta convocatoria y ha aclarado que, en principio, hay veredicto, que deberá ser validado por el juez antes de su lectura pública. Este veredicto, que debe determinar el grado de culpabilidad del único acusado, Enrique Abuin, alias El Chicle, llega tras dos días de deliberación en los que los nueve integrantes del jurado han permanecido juntos y aislados. En concreto, las deliberaciones comenzaron en la tarde del martes, un día más tarde de lo inicialmente fijado, una vez finalizadas las conclusiones de todas las partes. El juez entregó entonces a los jurados el objeto de veredicto sobre el que han versado sus deliberaciones que han concluido la noche de este jueves. Entre otras cuestiones, el veredicto debe analizar si durante las sesiones del juicio, un total de 11, ha quedado probado que Enrique Abuin raptó en apobra a Diana Kerr mientras regresaba a su domicilio, la llevó en su coche hasta la nave abandonada de asados y allí la violó y la asesinó antes de esconder su cadáver en un pozo, tesis que defienden tanto la fiscalía como la acusación particular. La versión alternativa, sobre la que debe pronunciarse el jurado en caso de considerar que la anterior no ha quedado probada, sostiene que Enrique Abuin se encontró sorpresivamente con Diana Kerr mientras robaba gasóleo en la explanada donde estaban aparcados los ferientes y que la mató involuntariamente tras agarrarla por el cuello. En el primer caso, y si se considera probada la agresión sexual, Enrique Abuin podría ser condenado a la prisión permanente revisable, mientras que, en el otro, la defensa pide para él entre dos años y medio y siete años de cárcel por homicidio imprudente u homicidio con dolo eventual. ¡Gracias!